Conoceremos ahora la herramienta Split into CopaLines. Vamos a comenzar dibujando una línea sencilla. Digamos que por aquí. Allí va. Vamos a la tabla. Se trata de un solo elemento. Vamos a mirar sus vértices. Pues bien, el objetivo de esta herramienta es cortar esta gran línea en segmentos a partir de los vértices. Se van a formar entonces varias líneas o líneas COGO. Es muy sencillo. Seleccionamos el elemento. Nos dirigimos al botón Split into COGO Lines. Hacemos clic allí. El sistema nos pregunta en qué capa vamos a proceder. Es en esta misma. Línea Riego 1. Le damos OK. El sistema ha ejecutado. Vamos a seleccionar. Un elemento. Otro elemento. Otro elemento. Otro más. Otro más. Ahora son varias líneas a partir de los vértices originales. También podemos examinar la tabla. Y ya tenemos muchos más elementos lineales. Como vemos es una herramienta muy útil para cortar cualquier línea a partir de sus vértices. Otro elemento. Otro elemento. Otro elemento. Otro elemento. Otro elemento. Otro elemento.